Antes de su partida a México, Lovecraft escribía a su amigo Harry Monroe una carta en la que le decía Tengo que ver América. Aquí el otoño de la vida se ha iniciado. La caída somos apenas algo más que fantasmas en la niebla. Nosotros que nos apartamos del flujo de la muerte. Tengo que ver América. Creo que sólo puedo hallar esperanzas allí. Creo que allí la vida surge de sus raíces crudas pero vital. Aquí todo el árbol de la vida está muriendo. Es como estar muerto. El submundo. Tengo que ver América. Creo que está empezando y no terminando. Hoy de su libro de relatos Mañanas en México leeremos Corazmín y los cotorros. Cuento al que ya damos comienzo y espero que te guste. Mañanas en México México, dice uno Y lo que queremos decir, después de todo, es que hay un pueblecito al sur, en una república. Y que, en este pueblecito, hay una casa de adobe carcomido construida a los costados de un patio enjardinado. Y, de esta casa, un sitio alejado, una terraza cubierta frente a los árboles, donde hay una mesa de onyx y tres sillas mecedoras y una silla de madera, un florero con claveles y una persona con una pluma en la mano. Hablamos rimbombatemente con letras mayúsculas de la mañana en México. Y a lo que se reduce es a un individuo ínfimo, mirando retazos de ciertos árboles y luego volviendo la vista a su cuaderno de notas. Es una pena que no siempre recordemos esto, cuando vemos los títulos grandiosos de los libros como «El futuro de América» o «La situación europea». Es una pena que no visualicemos una persona gorda o flaca de inmediato en una silla o en cama, dictándole a una mecanógrafa, de pelo cortito o haciendo pequeñas marcas sobre el papel, con una pluma fuente. Aún así, es de mañana y es México. El sol brilla. Pero entonces, durante el invierno, siempre brilla. Resulta placentero sentarse afuera y escribir entre el frescor y la tibieza justas. Pero entonces, la próxima semana es Navidad, y entonces todo debe estar bien. Hay un suave aroma a claveles porque son lo que más está cerca. Y hay una fragancia resinosa en la madera del ocote y otra a café y un tenue olor a hojas y a mañana y a México. Porque cuando todo se ha dicho y hecho, México tiene una débil esencia física propia, al igual que todos y cada uno de los seres humanos. Y esta es una fragancia curiosa inexplicable en la que hay resina y sudor y tierra quemada por el sol y orín, entre otras cosas. Y los gallos todavía están cantando. El molinito donde los nativos muelen su propio maíz resuella languidamente. Y porque algunas mujeres están platicando en la entrada, los dos cotorros domesticados han comenzado a silbar. Los cotorros, incluso cuando no los escucho, tienen un efecto sobrenatural en mí. Hacen que mi diafragma tenga confusiones seguidas de una risita nerviosa casi de manera mecánica. Son un par de pájaros, verdes bastante comunes, con manchones, rojos azulados y ojos redondos y desilusionados y narices pesadas y colgantes. Pero ellos escuchan sin descanso y reproducen. El par ahora silba como Rosalino, que está barriendo el patio con una escoba de popotillo, y a pesar de que el silbido es tan distinto a Rosalino silbando a todo pulmón, que cuando ninguno de nosotros anda por allí, uno lo mira para ver qué está pasando. Y en cuanto lo volteamos a ver, con su cabeza negra agachada uno se ríe. Los cotorros chillan igualito que Rosalino, un poco más o menos. Y este poco más o menos es extremadamente, sartónicamente cómico. Con sus caras viejas y tristes enmarcadas por sus grandes mandíbulas y sus ojos planos y desilusionados, reproducen a Rosalino, poco más o menos, sin mover un músculo. Y Rosalino, barriendo el patio con su escoba de popotillo, troceando, cosquilleando hojas en pequeños montoncitos, se cubre todavía más la nube de su propia oscuridad. No se revela. No tiene poder alguno. Se adentra en la mañana el rodante y salvaje silbido indio, muy poderoso, con una energía inmensa que parece moverse tras él, y siempre, siempre, un poco más que vivido. Entonces, irrumpen en un parloteo y uno sabe que están intercambiando sus patas torpes, tal vez sosteniéndose con sus picos y apretando con sus mandíbulas frías, lentas, para trepar a una rama más alta, cual retoños verdosos y maltratados escalando hacia el sol. Y, de repente, las voces de mofa, demoníacas, penetrantes. ¡Perro! ¡Oh, perro, perro! ¡Oh, perro, perro, perro! ¡Perro! Están imitando cuando alguien llama al perro. Pero es increíble que criatura alguna sea capaz de derramar sarcasmo tan ácido y suave sobre la voz humana cuando llama a un perro. El diafragma se le contrae a uno sin querer, y uno piensa. ¿Será posible? ¿Será posible que seamos tan absolutamente, tan inocentemente, tan ab-o-vo-ridículos? Y no sólo es posible, es patente, incrédulos, nos llevamos las manos a la cabeza. Ahora están gruñendo como un perro. Exactamente como Corazmín. Corazmín es un perrito blanco, gordito, rizado, que estaba echado al sol hace un minuto y ahora se ha puesto bajo la sombra de la terraza, caminando con una resiliación lenta hasta tenderse contra la pared a un lado de mi silla. ¡Guau, guau, 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 guau! Hacen los pericos exactamente como Corazmín cuando algún extraño se acerca al San Juan. Corazmín, poco más o menos. Con una mueca miro a Corazmín, y con una resignación silenciosa y resignada en sus ojos amarillos, Corazmín levanta la vista hacia mí en tono de reproche. Su naricita blanca es afilada y bajo sus ojos tiene unas marcas oscuras, como las que le salen a los que saben de muchos trabajos. No hace nada en todo el día más que caminar resignadamente bajo el sol, cuando el sol se pone muy caliente y cuando no se está a la sombra, cuando la sombra está muy fría y muerde sin éxito donde le pican las pulgas. Pobre viejo Corazmín, solo tiene unos seis años, pero resignados, indescriptiblemente resignados. No solo humildes. No besa la vara. Se eleva un espíritu mucho más alto que ella dejando su cuerpo yaciente. Perro, 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 chilla los cotorros. Con esa extraña, penetrante, antidiluviana malevolencia que parece hacer que hasta los árboles agucen las orejas. Es un sonido que penetra a uno directo en el diegfragma, un sonido que pertenece a las eras anteriores a la invención de los cerebros. Y Corazmín presiona su naricita aguda contra su cola peluda. Cierra sus ojos porque estoy sonriendo maliciosamente. Finge dormir y entonces, en una orgásmica conciencia de sí, comienza a morderse donde tiene pulgas. Perro, 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 y luego un guau, contenido, retraído. El diabólico, redoble de la R del español, eco malévolo de ajeras y rencorosas ya desaparecidas, y siguiéndola el guau, recortado del perrito rizado. Ellos pueden agudizar y suavizar su voz diabólicamente como la de un perrito rizadito. Y continuarla con esa malevolencia repetitiva que arremete hacia las escaleras de los rayos de sol directo hacia las estrellas, pronunciando la R del español. Despacio. Corazmín se aleja de la terraza. La cabeza gacha y se echa al sol. No. Se levanta de nuevo. En un intento agónico de autocontrol y remueve la tierra un poco con sus uñas para suavizar su colchón. Luego se echa de nuevo. Invicto. Corazmín. En no conquistado. El péndulo triste, blanco, pequeño, oscila con más lentitud entre la sombra y el sol. Ante la fallida trampa de las circunstancias, no me he quejado ni gritado. Ante los embates del azar, mi cabeza sangra, pero no se inclina. Pero eso es verborrea humana, y un tanto ridícula, incluso para Corazmín. Pobres ojos, amarillo claro del pobre viejo Corazmín. Será amo de su propia alma. Bajo el vitriolo de esos cotorros derraman sobre él, pero él no va a hacer estallar su pecho en un auténtico placer por la autocompasión. Eso parece el ciclo evolutivo siguiente. Aguardo el día en que los cotorros comiencen a escupirnos en inglés, dentro de la escupidera de nuestros estómagos. Ladean sus cabezas y escuchan nuestras jerigonzas. Pero hasta ahora no han podido. Los confunde el castellano Corazmín y Rosalino. Les van más naturales. Yo mismo no creo en la evolución vista como una larga cuerda enganchada a una causa primera y que va siendo enredada lentamente en una continuidad sin ruptura a través de los tiempos. Prefiero creer en lo que los aztecas llamaban soles, es decir, mundos creados y destruidos sucesivamente. El sol mismo se convulsiona y los mundos se apagan como cuando alguien tose en medio de muchas velas. Entonces, sutil, misteriosamente el sol se convulsiona de nuevo y una nueva serie de mundos empieza a parpadear. Esta idea complace mi imaginación mucho mejor que el eterno y desgastante cartar la cuerda del tiempo y la evolución, anclada a la polea de un promotor. Quiero pensar que todo el espectáculo explota y hace ¡pum! Y nada, sino pedazos de caos quedan circundando. Entonces, de la oscuridad, nuevos y pequeños chispazos reviven de la nada. ¿Quién sabe cómo? Quiero imaginar que el mundo hizo ¡pum! Cuando los lagartos crecieron hasta un punto inimaginable. Y llegó el momento de ponerles un hasta aquí. Entonces, los chupamirtos, chiquitos, empezaron a brillar en la oscuridad y una fila completa de pájaros empezaron a sacudirse para quitarse los restos de la oscura matriz. Los flamingos hirguiéndose sobre una pata como cuando amanece. Los cotorros, chillando al mediodía casi capaces de hablar. Luego los pavos reales abriéndose en la tarde cual noches estrelladas. Y además de estos pajaritos puros, un montón de monstruos indomables de cuello vellejoso, más grandes que los cocodrilos, reptando entre los muscos. Hasta que llegó la hora de ponerles un hasta aquí. Cuando alguien misteriosamente apretó el botón y el sol hizo ¡pum! Con los pedazos de las aves lanzados en todas las direcciones sobre unos cuantos huevos de cotorro y huevos de pavo real y huevos de flamingo contrabandeados en un segundo rincón para empollar al día siguiente el despertar los animales. Se levantó el elefante y se sacudió el lodo que cubría su lomo. Las aves lo miraron estupefactas. ¿Qué? ¿Qué es el nombre del cielo? ¿Es este andariego tan viejo sin alas y sin pico? Nada bueno, oh, aves. Rizadito, el pequeño y blanco Corasmín emergió gruñendo de las profundidades, las nuevas profundidades, hasta que los cotorros, pálidos hasta las agallas, volaron hacia los descansos más antiguos. Entonces el aterrador relinchar del caballo salvaje se escuchó en el crepúsculo por vez primera y el rugido de los leones en la noche. Y las aves se entristecieron. ¿Qué es esto? Dijeron. Una vasta gama de sonidos nuevos, un universo de voces nuevas. Entonces las aves bajo las olas doblaron sus cabezas y se entumecieron. No tiene sentido nuestro canto, dijeron. Hemos sido reemplazadas. Los pájaros grandes, florecientes semidesnudos, volaron en pedazos. Sólo los pequeños individuos emplumados salieron del cascarón y sobrevivieron. Esto era un consuelo. Las alontras y otras aves cantoras se entusiasmaron y comenzaron a entonar sus breves frases desde el viejo sol al nuevo sol. Pero el pavo real y el guajolote y el cuervo y, más que nadie, el cotorro, no se pudieron reponer, porque en los viejos días del sol de las aves eran los jefes. El cotorro había sido el líder de la parvada. Era tan listo. Y ahora estaba, digámoslo así, trepando un árbol, sin atreverse a bajar a causa del cachorrito que se tambaleaba, el pequeño blanco y rizadito corasmín y otras criaturas parecidas allá abajo. Se sentía completamente amarcado. Ese corasmín con aspecto de nido alborotado, sin alas, sin pico, rizado, había usurpado la faz de la tierra y se contorneaba por todos sus rincones, mientras que su gracia, el viejo naticón, el duque cotorro, se veía obligado a quedarse sentado fuera del alcance en lo alto de un árbol desposeído. Entonces, cual ajetreo en la galería de un teatro en lo alto del paraíso del sol ya desaparecido, comenzó a silbar, a burlarse. —¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! —dijo el caballerito corasmín. —¡En verdad, oh dioses! —gritó el cotorro despectivamente. —Puede existir algo más imbécil que un guau, guau, guau o sol de las aves. Prestad oídos a esto guau, 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 perro, 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 perro. El cotorro había encontrado su sentido. Nari rígido, narigón, viejo duque de las aves, no iba a darse por vencido y entonar una nueva canción como aquellos estúpidos tordos marrón y ruiseñores. Déjenlos gorjear y trinar. El cotorro era un caballero de la vieja escuela. Iba a mofarse como un inútil y decrépito aristócrata. —¡Oh, perro, 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 perro! Los aztecas dicen que ha habido cuatro soles y que el nuestro es el quinto. El primer sol, un tigre o un jaguar. Un monstruo de la ida manchado por la noche se levantó de la nada y lo devoró, con todo y sus enormes insectos piadosamente olvidados junto a él. El segundo sol estalló dentro de un viento fuerte. Fue entonces cuando los grandes reptiles debieron haber desaparecido. El tercer sol estalló dentro del agua y ahogó a todos los animales que eran considerados superfluos, junto con los primeros intentos del animal humano. De las inundaciones surgió nuestro sol y un hombrecito desnudo. —¡Buenas! —dijo el elefante. —¿Qué es ese ruido? Y aguzó el oído al escuchar la nueva voz sobre la faz de la tierra, el sonido del hombre. Y las palabras por primera vez. Terrible sonido no escuchado, el elefante dejó caer su cola y corrió a internarse en lo más profundo de la selva, y allí se quedó mirando cabiz bajo su nariz. Pero el pequeño blanco, rizado Corasmín, estaba fascinado. —¡Ven acá, perro! ¡Ven acá, perro! ¡Ven, ven aquí! Le llamó el bípedo desnudo, y Corasmín, fascinado, se dijo a sí mismo —No me puedo resistir a ese nombre, tendré que ir. Entonces salió trotando a los talones del desnudo. Entonces vino el caballo, luego el elefante hechizados al haber sido nombrados. Los otros animales corrieron por sus vidas y se quedaron graznando. En la oscuridad, sin embargo, la víbora, el rey destronado más antiguo de todos, mordió su cola una vez más y se dijo —Aquí tenemos a otro. —No hay fin a estos nuevos amos de la creación, pero lastimaré sus talones. Debe ser un nuevo tipo de jefe. Escuchémoslos para ver si lo podemos remedar. —¡Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Oh, perro! El cotorro lo había logrado. —¿Y el mono? Lo más inteligente de todas las criaturas gritó con rabia cuando oyó al hombre hablar. —¡Oh! ¿Por qué no pude hacerlo yo? —alegó el mono. Pero no tenía sentido. Él pertenecía al viejo sol. Entonces se sentó y parloteó a través del golfo invisible en el tiempo, que es la otra dimensión de la que las personas inteligentes hablan sin parar, llamándola la cuarta dimensión, como si se pudiera medir con una regla de treinta centímetros, al igual que las otras tres dimensiones tan obedientes. Si llegas a pensarlo, cuando miras al mono, estás viendo justo dentro de la otra dimensión. Él tiene longitud y amplitud y altura correctas, y está en el mismo universo del espacio y el tiempo que tú. Pero hay otra dimensión. Él es diferente. No hay cuerda evolutiva que lo vincule contigo, cual cordón cumplical. No. Entre tú y él, hay un cataclismo y otra dimensión. No tienes caso, no lo puedes vincular, nunca podrás. Es la otra dimensión. Se burla de ti y habla mal de ti y te imita. Algunas veces es más como tú de lo que eres tú, de ti mismo. Es gracioso y te ríes, solo un poco en el lado erróneo de su cara. Es la otra dimensión. Él está parado en un sol, tú en otro. Él menea la cola en su día. Tú te rascas la cabeza en otro. Se burla de ti y te teme. Tú te mofas de él y te da miedo. ¿Cuál es la longitud y la extensión? ¿Cuál es la altura y la profundidad entre tú y yo? Dice el mono. Sacas tu cinta métrica y rápido él se burla obscenamente de ti. Es la otra dimensión. Deja en par la cinta métrica que no te servirá de nada. Perro, 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 chilla el cotorro. Corasmín levanta la vista hacia mí como diciendo Es la otra dimensión. No hay nada que hacer. Estemos de acuerdo en ello. Y hurgo en sus ojos amarillos y digo Tienes mucha razón. Corasmín es la otra dimensión. Tú y yo, nosotros lo admitimos. No así el cotorro, ni el mono, ni el cocodrilo. Todos ellos se repliegan y se retuercen dentro de la jaula de la otra dimensión llenos de odio hacia ella. Y los que tienen voz se mofan Y los que tienen hocico muerden Y los insectos que ni hocicos tienen Blanden sus colas y con ellas pellizcan o pican. Sencillamente se comportan de acuerdo con su propia dimensión La que para mí es la otra dimensión. Pero el cotorro, de ojos planos, como de plato extendido, no lo acepta. Simplemente no lo acepta. ¡Oh, perro, 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 perro! ¡Wow, wow, wow! Y Rosalino, el mozo indio, levanta la vista y ve con sus ojos velados por su propia negrura. Nosotros tampoco lo aceptaremos. Se está escondiendo y repudiando. Entre nosotros también está el mar de la otra dimensión Y quiere salvarlo con la regla de treinta centímetros propia para el espacio tridimensional. Sabe que es inaplicable. Yo también. Cada uno de nosotros sabe que el otro sabe. Pero él puede imitarme, más que vívidamente. Así como el cotorro lo imita a él. Y tengo que carcajearme del yo que él me inventa al remedarme Un poco sobre el lado erróneo de mi cara. Del mismo modo en que él tiene que sonreír sobre el lado erróneo de su cara Cuando pesco su mirada sobre el cotorro que le silba al mismo Rosalino. Con una sonrisilla, con una carcajada nosotros pagamos tributo a la otra dimensión Pero Corazmín es todavía más sabio En sus claros ojos amarillos se halla la certeza de la aceptación total Los aztecas decían que este mundo, nuestro sol, estallaría desde dentro Por terremotos Entonces ¿Qué vendrá en la próxima dimensión cuando seamos destronados? Fin ¿Qué vendrá en la próxima dimensión cuando seamos destronados? ¿Qué vendrá en la próxima dimensión cuando seamos destronados? ¿Qué vendrá en la próxima dimensión cuando seamos destronados?